Y dieron la salida y se fueron a la lucha. El primer paso adelante lo dio Emmett's Dream. Su jinete de inmediato lo recoge. Mientras Bebo Locky Road sale ahora a dominar en los primeros 150 metros, despegando cuerpo y medio delante de Secret Wager. Y afuera busca el segundo en pelea con Obsidian Splendor en los carriles interiores. Luego en el cuarto, muy cerca afuera está Small Town Shuffle. En la baranda quinto está colocado Stand Guard. En mitad de la primera curva sigue dominando Bebo Locky Road con cuerpo y medio. Hay lucha para el segundo entre tres ejemplares. Adentro está Obsidian Splendor. A la parte de afuera viene adelantando Small Town Shuffle. Y entre ambos está también de lleno en la pelea el ejemplar Secret Wager. Así entran en la recta de las cuadras con Bebo Locky Road marcando el paso en la delantera por tres cuartos de cuerpo. Medio ahora a la parte de afuera Small Town Shuffle le pone presión en el segundo a medio. Obsidian Splendor al tercero en el cuarto viene presentándose en la baranda. Stand Guard en el quinto lugar está atrasando Secret Wager. Así van a los 700 finales con Bebo Locky Road dominando por medio cuerpo adentro. Stand Guard busca acomodo. Está un poco incómodo, bien comprometido en la baranda interior. Allá se atrasa y queda cuarto. Cuando entran en los 600 finales Bebo Locky Road un cuerpo al frente. A la parte de afuera viene atacando Small Town Shuffle en la baranda. Se está colando Obsidian Splendor desde el fondo. Viene ya mejorando Emet's Dream seguido por Caladan cuando entran en los 400 finales. Bebo Locky Road tres cuartos de cuerpo al frente. Ataca adentro Obsidian Splendor en el segundo lugar a cuatro cuerpos detrás. En el tercero lo viene buscando afuera Emet's Dream en plena recta final. La lucha cuerpo a cuerpo es fuerte. Se está colando Obsidian Splendor adentro y asoma el pescuezo al frente. Despega medio aquí en los 125 finales. Para el segundo Bebo Locky Road por el que está al frente. Se despega firme a la victoria. Para Obsidian Splendor gana por casi tres cuerpos. Para el segundo llega Bebo Locky Road del tercero de stand guard. Cuarto rinde Small Town Shuffle. Si les �ite su activate trends con la Julieta delentre microphone compañero. Aマ要ul hel gigante montra de tono de tono de tono de tono de tono de tono. ICola de tono de tono de tono de tono de tono en un difcue. Yesta 11 etc. Gracias por ver el video.